Estaba practicando mi chelo cuando escuche algo raro desde el techo. Creo que mi gaviota va a alimentar a sus bebés. Disfrútenlo. Queremos más. Oh Dios. Oh mamá. Es divino. Me siento vacío. Nunca había visto algo tan desagradable y bonito al mismo tiempo. Aléjate. Comeré las sobras. Qué buen papa. ¿Me das salmón por favor? No.